Chresan que sale en medio eh, cuidado Les de las jae Ito oscuras bajas, estais jodidos Yo veo que lo advantages Solo es uno, solo es uno, solo es uno Solores uno, volverá Silsen b ya ¡Puerta! 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 ¡Ahí la que nos pone! ¡Ay! Gente Leras, apuntad desde el coche los tres si podéis. Conmigo también. Apuntad, apuntad desde aquí. Mientras Leras creo, eh. Apuntad. No veo. No hay. ¡Larga, larga, larga! Apuntad, apuntad, larga ahora. ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Puerta uno! ¿Leras ya? No entran, se van a ir para atrás yo creo, eh. Venid para ver si podéis. ¿Entras? Entran en B ya. ¡Echete! ¡Echete! ¡Puerta uno de Velo! Sí. Tira la molly, vamos late, eh. ¿Qué flasso yo? Venga, dale. Tirado primero, bueno. ¡Flas! ¡Larga! ¡Otro más! ¡No veo, no veo! ¡Puerta uno de Velo! ¡Puerta uno de Velo! ¿Qué diablos está pasando, bro? Estarán en el túnel los últimos. Puede ser, sí. No entra en medio nadie. Va para Leras 1. Sube Leras 1. Yo veo Leras. No miro, eh. Pueden pasar, cuidao. ¿Uno túnel? Sí. Dame contact. Uno en Leras, eh. Y uno haciendo ruido en B. Tom mil, uno. Tom mil, uno. El último Tom mil, cansa. Último Tom mil. Leras ya. Cerca de Leras ya. Va para corta. Para corta o CT. Medio lo tengo yo. Buena. Voy a raro. Aventando corta. Buena ronda. Bien. Te flasheo y te abres por el... Corta uno. Pinqueado. Buenísimas, nada más. Larga. T4. Voy para side. Buena. Corta otro. Leras 1. Llega tarde 1 Leras. Paso o no. Cerra, te dejo medio. Te flasheo y limpias. Me muero, me muero, me muero. Te flasheo cerro. Salto, salto, salto. Vale, momento. Vale. Corta. Dos corta y uno larga. Cerra. Voy corta. Larga. Pilla. Entra. Humo de split. Serra, voy. Monten agujero, serra. Plaseo y asomas agujero. Plaseo, serra. Nada. Mira, mira bien, mira bien. Entra en B. Todos B, todos B, todos B. Los Golden Five estos, parece que van a jugar bastante bien. Larga 1. Lo por corta. Vale. Te miro larga, vale. Si te quieres, cuando te atrecen, te abres con mi contacto. Ok. Larga 1. Se abre. Paso 2. Ok. Bueno, atrás ya, atrás ya, serra. Te moquean cruce. Tiren flash. Cuidado, cruce. Ven. Ven conmigo, serra. Ven conmigo, serra. Para medio, ven. Humo de split. Cuidado, serra. Cuidado. Quédate cerradito ahí. Entra en B. Entra en B, muerto. Otro B, quiero entrar. Voy. No entran ya por medio. No, por medio no. Yo me quedo en X-Box. En X-Box. Pero si es B, chaval. Lo estoy diciendo. No, no, no. Larga. No, no, no. Marco device Estoy con vosotros chavales Tira el humo No se smoke ni nada Soy humo desde larga Tira el humo Los tíos se largan, han muerto uno Los dos, todos se largan Me queda ninja y nos apoyamos Todos no Me dispara a mi, creo que sabe que estoy aquí Se pueden volver Serra Unos dos rampas Dos rampas Último estaba carro Creo Aguanto Serra, dale caña que nos pillas por la espalda A flash, hago tiempo Vale Hado lope abajo de ninja Les dejamos libre larga Para que nos hagan un split por larga Les dejamos que nos maten de oscuras bajas 1 en B, 1 en B Dios mio Flashbang out Gente medio B Apoyo Último tunel Último tunel Bien ahí loco Bien ahí Se pueden volver Si, aguanta y Serra si quieres Cuidado larga señores Los pueden joder Cuidado larga eh Los pueden joder Otro, mitad de vida Sale Dobles de medio Dos, los dos creo Me entran medio Estoy yendo, estoy yendo Se han vuelto Se han vuelto No Camión Wow Jodos ciegos Buenísimas Otro mas Y otro under, under, under Flasheo oscuras bajas y lo matais Flasheo oscuras bajas y lo matais Flasheo Fuerto Fuera Tranquilos Vale Flasheo una y otra mas Y otra Ahora Coche Baja Coche Coche ¿Por qué no retomais larga? 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 ¿Por qué no vais dos tíos a larga? ¿Os flasheáis? Si, era mi idea ¿Tenemos flash? Vale, vale, vale Larga gente, dos, tres, cuatro Buena Muerto, bomba down Uno side, uno side sinmigo Me voy a medio largar No asomes, no asomes No asomes, tranquilo No te puede pasar larga Lo tengo yo de CT Ahora si pasa uno, los dos, los dos, van a por Norux Vamos 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 Te han cogido la bomba Pabs, esta en Aya Esta en Aya Esta en Aya Entra Que sube la monstrua de ronta ya Uno por uno Vale, uno de inqueado, veinte de vida Uno por uno, señores Uno por uno, vete para la galera Serra Cocho, uno, serra, te placeo el side No, me van a matar No, me van a matar Oh, no, me van a matar No, no, me van a matar No Ahí esta Era buena, era buena Una balita mas Esta bien Me ruseo en D ya Tengo nuestra base a un tío ya ¿Eh? ¿Me ha ido muerto? Tengo muerto en D Nuestra base muerto No nada eh, viole Vamos a ir largo otra vez si queréis Ahí izquierda, ahí izquierda Muy buena Zona Tenemos plan Estoy en corta yo Aguanta, tranquilo Que no os mate alguno por la espalda Asuma, no, es tu primero Medio uno Para corta Nos damos la vuelta CT Tu lo he llevado por aquí Esta en CT, Serra Quédate ahí ya, si quieres Planto para ti Me puedo matar saltando A plantarme, cuidado Ya esta en la gola Está en corta No sea No estoy en el side Me tira H, creo Muerto Yo te puedo ir a cualquier lado, eh Buena Buenísima Grande Muy buena Muy buena Buena señores Va Está buenísima Buena 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 Vale, te cubro de momento Buena No, no tiene la bomba Vale, le voy a retomar la bomba No, no tiene la bomba Vale, le voy a retomar la bomba, vale Llevo un amargor Ok No conmigo, es conmigo Llevo un vinagre encima Cuidado Cuidado Cuidado, corta Me abro CT, vale Me abro CT Lo tengo No es que es lo mismo, no es que es lo mismo, Tens Tú lo tuyo, tuyo lo tuyo Muy larga Cuidado Muerto Cargo Último 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 Buena, buena Buena, buena Me agarro dropeándole el smoke a Rahov No puedo tener más mala suerte Déjame a la derecha, Paps Dos esleras Y el humo de Xbox, señores El humo de Xbox, ¿dónde está? Loqueamos, Paps Y nos acercamos con el contact Y otra, tú, Luka, por medio, ¿vale? No entiendo Sale apuntando tú arriba Yo no tengo flash Tú sale apuntando arriba Tú sale apuntando arriba, Tens El PAP, el PAP Flash ahí Vale, flaseas y cruzamos, va Vale Cuidado muerto 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 Muy bloqueado Vale Fue para larga, pero es buen Es buen plan Eh, para la derecha, las escaleras sí Para la derecha, las escaleras sí Ok, ok, ok Si, no, que sea para el pit, porque si no nos jodemos todos Todos flash al medio si queréis Lower Lower Apoyamos, chavales Uno flash Lower Uno medio Uno medio, va a pushar No veo Oh my god, es el white Uno medio Creo Uno en B Uno corta, corta ya, Paps Es bien corta yo Vale Fudo, vale Tengo humo medio B Y cuidao con... Arriba, Tens Vale Se ha tocado Corta, con MP9 No veo ¿Han muerto? Si Cierra, dale Atrás de ustedes uno Cuidado Buena, buena, buena Uno medio No cerca No planto Aguanta Mirame agujero, aguanta un segundo Vale, voy a sacar el planter normal eh Mirame ventana Si entra lo abro yo Mira ventana No importa, NT, NT, NT Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Flipping Tengo lower, siempre lo hace Tengo medio Paps Tiramos los de detrás Ven conmigo, Sierra, vamos a abrir a la y medio Corta uno Otra, tres Soy yo medio Tenso ¿Le quieres acercar? 1 hora, puxando Corta 2, corta Bueno, Flaps, bien ahí, loco Esa es Tiene que haber una más larga, imagino No estoy seguro Métete con él Métete con él Métete con él Métete ya uno Guardalo, guardalo por ahí Te voy a guardarlo, que está hecho pija el tipo Tiene un full buy más Venga, va, locos Si queremos ganar esto hay que meterle todos Ganamos larga, va, toma Yo tiro el humo de larga Creo que tiro el humo de Xbox Dispara el humo, acúrate, apágate el muro Que larga Vale, estamos, estamos Uno tiene que mirar la espalda Cerro, hay que mirar la espalda tú Dame la bomba ¿Tenéis humos? Cerra, juego sin un Maruk solo Es seco Vais a tirar la pared de humos y no vamos a hacer nada Tirad la pared de humos, nada Tengo diente, tengo diente Tranquilo, solo tirar la pared de humos No es seco, no es seco No es seco Seguid aguantando No es seco, no es seco No es seco, no es seco Seguido aguantando Eso, tranquilos Pena, apunto, muerto, nada, nada, canto, canto, larga Buena serra, buen cover, muy buena, muy buena Me abro, me abro con todo, ando ahora, silencio Abre Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Me meto un molo coche, bueno, bueno serra, eso es Tiramos la pared de humo y nos volvemos con si ahora, yo tiro el de mancha, ¿vale? Yo tengo 10 Cuidado a las paredes, si tengo 10 Bueno, vamos andando hacia medio, andando hacia medio Es que me mire el E.R.A.S. Corto, ya era uno, corto Tranquilos, tranquilos Seguimos Guarda, guarda Nos abrimos aquí este T, ¿vale? Una, dos, nos abrimos No lo veo, vamos por ahí, vamos por ahí Debería estar en el Larga o por ahí, cuidado por la espalda Debería estar por Larga, Tomil Leras, a lo mejor Túnel, quizás Pero jugaría que Larga, Tomil, Leras Es que soy persiana también, ¿sabéis? Entonces cuando llevo... ¡Eh! ¡Larga, larga! En la rampa Larga Cuando ya me frustro mucho, me... como dice la gente, me tilteo Es raro, es difícil tiltearme yo creo Bien ahí Aunque últimamente me tilteo con... me tilteo con más facilidad Me tilteo con más facilidad Paraleras ya, paraleras ya No hay Larga, eh Armas en manos Tensé que... no, sin flashes Tensé Me lo veo ¿Lo hacen corta? Vaqueo, vaqueo, vaqueo Medio No importa, va De la movida esta No, no tengo, tengo moliflash Venga, pues acercaros de las señores Meteo una flash medio y acercaros, va Vale, estamos Dale flash Ahí no, tienes que acercar más para matarlas Ya, ya, ya Dale, dale flash Ahora vamos a ver Medio uno A diez Vale, podéis ¿Podemos hacerle split? ¿Tenéis sumos para hacer split? Si Si, está en medio, está en medio La señores de la WP de medio, cuento tres, eh No sé una Es que no nos esperamos nada, tío Es que salimos ahí, a lo loco Una flashcita para quitarle la mira a la WP, eh Venga, va, por la derecha Pegaditos al humo Buena, sigue otra juego, sigue Ventana, muerto Matarlo, venga, plantamos Carro, carro, carro No veo No veo Mata a los rejogos No puedo, no puedo, a diez Voy Último litiado Si Buena Esa es, loco, bien ahí That's what we need Buena, buenís Estándar otra vez Vamos a volver a retomar las Leras, tengo otra arma si queréis, eh He tirado una y tengo otra, ¿Tenéis dos? Mal humo de Xbox otra vez Os lo tiro yo Me ruseo Me ruseo una y otra Ayúdame Ayúdame Buena Voy a entrar a la Leras, a pegar balas A pegar balas Claseo a Leras Entra, entra, va a matar Matar sin miedo, va, seguimos hasta el fondo Va a estar ahí, eh Go, 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 go Boa planeado ahora Peuena, pon esta rampa Polo rampa Bueno Voy con vosotros Hay que asomar ACTE juntos por rampa, vale Veir a rampa, ir a rampa Sin miedo, tranquilos, después del molo Venir a rampa Venid, conmigo Nos abrimos la de tres, ¿vale? Una Dos Tres Nos abrimos Arale, eras el último, lo más seguro Tranquilos, jugar al retake Tranquilo, tranquilos Nos abrimos juntos, a la de tres Una Dos Tres Tienes respawn para larga Coge larga, tirarle aserra a alguien Uff, es que no tenemos dinero Tense, tira una delante tuya Escuchame, vamos a tirar la pared de humos larga y nos vamos a acercar Medio muerto Nos vamos a acercar al lado de los humos, tranquilos Tense, con arma en mala Te pueden tirar una flash y nos pueden limpiar ahora Anti-flash si quieres Vamos para la hora juntos Llévate la bomba Flaseo Tense y que acercas por los humos Acercados con el sith Llegaos a los humos, acércate Hay uno suicide Vamos a portear los humos con el sith En silencio, sigue, salta, sigue Uno por larga Yo tengo larga Que alguien mire CT Muerto, anda Planto para larga Mírame, torta Tense Otro CT, último Me parece Fuera Fuera Tu saldo a medio ¿Habéis tirado el humo de larga vosotros? No Muerto el que pusheaba Uno mas, había uno mas creo Fuera, fuera, fuera 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 Cerra Sal medio, sal medio, cerra, metete el humo de speed y entramos andando el eras Sal medio, cerra, metete el humo CT y entramos andando el eras Me voy por B Me voy por B Me voy por B Me voy por B En medio Te mato yo creo No lo veo, creo que están dobles todavía No se acerca Está en camión Sigue en el camión Sigue Paso de él Me miro el agujero Ok, yo veo puerta ¿Puarta uno? Es el último Está litiado, muerto Uy, que buena baja Aguanten Aguantido Uno va a rusear oscuras bajas o medio Apuntaos oscuras bajas y seguid para B Meteros en B, que creo que no hay nadie Meteros, meteros Nos han ruseado medio Matadlo, matadlo Plataforma, plataforma Yo os tengo oscuro, os tengo la espalda yo Muerto oscuro Te cubro de la puerta Remoke cuando se vaya el lugar ese Tranquilo Se va Entran, entran Entran, entran Ventana muerto Tuya Tuya Toda tuya Tranquilo, no entra, no entra Esa es Buena montada, loco Buenísimo, ahí Que remada, eh Eso es todo, loco Todos volvieron Buena, buena, buena Muy bien, buenos ánimos ahí Lo mejor de la partida, los ánimos Que no habéis parado de creer Y me habéis hecho retomar a mí en el camino también Muy bien, chavales, ahí bien Un poco perdidos, pero bien Buena remontada también Está bien, buenas pubs con los ánimos Buenas rajobos con los ánimos Sobre todo los dos Y bueno, y Serra que siempre también anima Siempre está por ahí Serra que dice Venga, venga, venga Está bien Qué miedo pero sí Está bien